Amigos, continuamos con nuestro panel en la mañana de hoy. Antes de irnos a la pausa, le dije a Dr. Chopper que le iba a dar un ejemplo. Tú sabes que existe la progesterona Dr. Norman, que es uno de los productos que más consume la gente, obviamente por los beneficios que tiene comprobados. Esto no es que dicen y te lo voy a repetir como el papagayo, no está demostrado aquí y por los amigos que nos escriben y dan fe de lo mismo. Pues había en unas tiendas que copiaron el mismo tubito, el mismo pote, por decirle un nombre, con los mismos colores, las mismas letras. Eso le llaman el efecto Chinatown. El efecto Chinatown. Pero el efecto Chinatown lo pusieron en muchas tiendas por ahí y tú ibas a comprar la progesterona y decían, mira, yo quiero la progesterona que anuncia Dr. Norman porque ya conozco de los resultados, amistades mías que la han usado y un resultado positivo, yo la quiero. Sí, yo la tengo aquí, pero yo te tengo esta. Mucho más barata, tiene más cantidad o tiene más productos esenciales que la de Dr. Norman y te la voy a dar más barata. Y la gente dice, caramba, ¿qué vende de una buena gente este? Yo me la voy a llevar. Y empezaron a llamarnos y a decir, no, mira, eso no sirve, yo me pongo eso no. A mí, los resultados que yo esperaba a base de lo que ustedes dicen y los testimonios que ustedes tienen, yo no sé dónde lo sacan porque eso no causa ese efecto, no me lo está haciendo. Estuvieron tanto con eso que Dr. Norman determinó por su cuenta, recogió muestras de todos esos productos en las distintas tiendas y se buscó un laboratorio independiente, totalmente independiente, en California. Y Dr. Norman, con su dinero, con su dinero, por la preocupación de la salud de la gente, pagó un estudio para que evaluaran esas progesteronas. Progesterona, Dr. Chopper, ni como crema de mano buena era. No tenía absolutamente nada, nada de lo que decían, pero solo vendían esos precios absurdos y ridículos, ¿sabes? Y con eso estaban jugando, y continuarán algunos, porque no ha pasado nada, es jugando con la salud del pueblo, con los chavitos del Seguro Social de ese señor y esa señora que van buscando esos resultados positivos en su salud. Y no pasa nada. No, y el problema es que, aunque el gobierno de Estados Unidos, la FDA, está siendo más enérgico en su fiscalización, no podemos olvidar que recientemente cogieron una en tienda vendiendo unos productos, alegados productos nutricionales, cuando el contenido que decía la etiqueta no estaba consono con lo que traía el producto y fue intervenido grandes cadenas que tuvieron que sacar sus productos de la góndola. Y lo que pasa es que hay una presión de los cabilderos de estas empresas para evitar la fiscalización. Pero ahora mismo la presión es grande por parte del consumidor. Nosotros no tenemos que esperar que la FDA haga, nosotros entendemos que el Departamento de Salud de Puerto Rico debiera tomar acción. ¿Y DACO? DACO por anuncio engañoso, pero Departamento de Salud por los productos. Aquí tú tienes que tener una licencia sanitaria para tú vender un producto de ese tipo, alimentos y productos de ese tipo. Y tú debes de intervenir en el Departamento de Salud. Aquí se estaban vendiendo unas pastillas que eran las mismas pastillas con un nombre diferente por un lado y con otro nombre por otro lado. Tú te dabas cuenta de lo que estaban haciendo, pero el Departamento de Salud no toma acción. Entonces, ni podemos recostarnos de que vayan a tomar acción. La única herramienta que tenemos los consumidores, como te dije ahorita, es la educación. Ustedes en sus programas, los consumidores, nosotros en los foros, de alertar a la gente de que tome la decisión que más le conviene a él como consumidor. O sea, yo no quiero decirle a la gente qué tiene que comprar, cuándo lo tiene que comprar y a la hora que tiene que comprarlo. Yo solamente te digo que si suena demasiado bonito, para ser cierto, es que no lo es. Que si tú por la mañana estás oyendo y dicen que estamos en vivo, cuando tú sabes que no estás en vivo, ya tú tienes que levantar bandera y decirme, quieren coger de esa gana. Cuando vienes a ver nuestro pueblo consumidor, y yo siempre veo las crisis como oportunidades. Nosotros veníamos de una cultura, incluyéndome a mí, de consumidores, de compradores impulsivos. Si mi esposa se peleaba conmigo, me decía, me voy para plaza. ¿Eh? Y daba el tarjetazo. Ya eso no. En la época de las vacas flacas, o de la época de la estrechez económica, tenemos que aprender a la brava, a la mala. Estamos aprendiendo. Nos va a costar dinero, nos va a costar el sufrimiento, como decimos, pero vamos a tener que aprender porque no hay ninguna otra solución. Y tenemos que estar establecidos. Yo cuento esta anécdota breve para que Hugo haga su aportación. Y es la siguiente. Yo en el 1995, yo fui a Cuba. Mi esposa es cubana, y mi suegra tenía un sobrino allá. Nosotros fuimos a llevarle ayuda y a ir a Cuba. Cuando yo llegué a Cuba, y yo vi a Cuba, tú sabes lo único, lo primero que yo, yo no pensé que si Fidel, que si no. Yo pensé, oye, eso no puede pasar a nosotros. Estar así de atrás, por las razones que sean, políticas, económicas, la que sea. Y en ese momento que yo llegué, yo dije, yo tengo que cambiar mi vida como consumidor, como comprador. Para ese tiempo yo tenía una agencia de publicidad, y yo hacía publicidad a tiendas de tenis. Y mi hobby siempre ha sido los tenis, como los muchachos, a mí me gustan los tenis. Este, y yo cogí el tenis, se ensuciaba y lo botaba. Cuando yo llegué, me dijo, miren, señor, los tenis son tuyos. Desde ese momento, yo no boto tenis. Yo fui a comer con un señor que me contraté de chofer. Y cuando lo invitó a comer, se tomó un refresco, sacó una botellita de su carro, y le echa la mitad de refresco de la botellita, para su hija. En mi casa, se había el refresco, los botellones, eso. Y cuando perdía el fizz, se botaba. O sea, yo dije, hace, te estoy hablando, en el 1995, estamos en el 2016, 20 años atrás. Yo dije, esa gente está atrás, y nosotros pudiéramos estar atrás. Y nos estamos viendo cerca. Y estamos atrás. Nos estamos viendo bien cerca. Hugo, perdóname. Tú sabes que, hablando sobre este tipo de pastillitas y cosas, nosotros en el mercado automotriz tenemos el mismo problema. ¡Ah, muchachos! Tengo que ir a la pausa, porque se terminó la primera hora. Ah, no importa, no importa. Regresamos en breve con ustedes, amigos. Te intentaste. Otra hora completa. Esta hora se ha ido... Corrido. Bien rapidita. Pero continuamos con ustedes después de esta pausa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.